Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás, eso es que estás. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás, eso es que estás. Si percibes que ya no has cañado, si percibes que el roce de las manos, es que estás, enamorado, enamorado. Escoví lo que ya cree en la vida, confundir la noche con los días, enamorado. Y mirar con unas por el mundo, y mirar con un corazón desnudo, y llorar el fin y su medida, y concentrar la vida desde arriba. Y mirar con unas por el mundo, y mirar con unas por el mundo, y mirar con unas oraciones, al frío, y llorar con decisive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!